Marshall Matters es más conocido como Eminem, el rapero y productor estadounidense de ventas multiplatino y como alguien que ha estado trabajando muy duro para entretenernos a todos durante casi tres décadas. Em se ha convertido en uno de los artistas mejor pagados de todo el mundo con un valor neto estimado que se dice que está en el rango de 230 millones de dólares según sitios como Celebrity Network. Pero ¿cómo es que tiene tanto dinero? Bueno, no es por no intentar gastarlo porque Em tiene todo lo que necesita y más, como su casa de 1.4 millones de dólares en Michigan donde ha vivido durante más de 20 años. También es un coleccionista que ha gastado una gran cantidad de su fortuna en coches capaces de alcanzar velocidades vertiginosas o en cosas bastante geek y cool como la primera aparición de Spiderman que le costó un millón de dólares o 500 dólares en un cassette de rap que había estado buscando durante años. A diferencia de un montón de otros raperos como Dre, Jay-Z o incluso Drake, Eminem ha mantenido sus ingresos estrechamente ligados a su carrera musical y cuando está de gira con un álbum puede ganar hasta 50 millones de dólares. Pero este hombre también se ha diversificado y tiene otras maneras de hacer dinero, pero ya les hablaré de eso y de la manera en la que gasta su fortuna. Mi nombre es Ailed y si están listos para que profundicemos en los detalles de la lujosa vida de Eminem, los veré después de la intro. Si alguna vez se han preguntado cuánto dinero ha ganado Eminem con su carrera musical, la respuesta corta sería mucho. El mismo ha revelado su propio éxito en la canción I Get Money, diciéndole al mundo que es el artista más vendido en el rap, entre otras cosas. Marshall subió a la cima de la escena musical después de comenzar desde abajo. Primero ganó el reconocimiento local y el respeto de su ciudad natal Detroit y mientras tenía un trabajo de salario mínimo como cocinero y lava platos, lanzó su álbum debut llamado Infinite en 1996 en Web Entertainment. Poco después, Em se agarraría de una persona más atrevida y obscura conocida como Slim Shady y en la primavera de 1997 lanzó The Slim Shady EP. A pesar de ser nombrado como uno de los mejores talentos sin firmar de la industria, Em sería desalojado de su casa poco después. Fue entonces cuando decidió viajar a Los Ángeles para participar en los Juegos Olímpicos de Rap. Su actuación ahí le valdría el segundo lugar, pero lo que es más importante también lo llevaría a su primer contrato discográfico. Después de escucharlo en Los Olímpicos del Rap, una persona que trabajaba en Inter's Cup Records le dio de Slim Shady EP al CEO de la compañía Jimmy Levine. Jimmy le enseñaría el álbum a Dr. Dre quien acababa de lanzar su propio sello editorial Aftermath Records. Tiempo después, Dre le diría que escuchar el álbum de Eminem fue un evento que le cambiaría la vida. Declaró, Yo estaba como, ¿qué chingados? ¿Y quién diablos es ese? En toda mi carrera en la industria de la música nunca he encontrado nada en un demo. Cuando Jimmy tocó esto dije, encuéntralo ahora. Después de eso, Eminem fue asegurado por Aftermath Entertainment, donde realizó The Slim Shady LP con Dre como productor ejecutivo. El álbum se convirtió en un éxito comercial instantáneo. No solo sería 4 veces platino, sino que también le haría ganar un Grammy al mejor álbum de rap. Es posible que los Grammy no vengan con un gran premio en términos de efectivo, pero Forbes ha estimado que ganar uno de estos megáfonos dorados puede aumentar el potencial general de ganancias de un artista en al menos un 55%. Y seguro esto fue lo que le pasó a Eminem porque sus próximos álbumes se convertirían en un éxito masivo. La palabra clave en este párrafo es puede porque también hay casos en los que después de ganar un Grammy, ya se les acaba la carrera. El punto es que claramente ese no fue el caso de Eminem. En mayo del 2000 lanzó The Martial Matters LP, que se convertiría en el álbum de hip hop más vendido en la historia y eventualmente llegaría a vender más de 21 millones de copias. Su siguiente álbum de Eminem show vendería aún más, 27 millones de copias en total. Al día de hoy Eminem ha vendido más de 170 millones de álbumes en todo el mundo, lo que es suficiente para convertirlo en uno de los 10 artistas más vendidos de la historia, colocándolo detrás de Pink Floyd, Rihanna, Led Zeppelin, Madonna, Elton John, Michael Jackson, Elvis y los Beatles. Sí, siento que es una muy buena lista. Pero por mucho que Eminem gane con sus ventas records, también está acumulando un montón de dinero de sus giras mundiales. Durante su gira conjunta con Rihanna en 2014, el dúo recaudó 36.4 millones, lo que la convirtió en una de las giras más taquilleras de ese año. Pero esperen, mencioné que sólo hicieron 6 shows en toda la gira. O sea, fue como ganar 6 millones de dólares por concierto. O sea, una cantidad absurda de dinero. Completamente loquísimo. Pero pues era Rihanna y Eminem juntos. Y aunque el último año y medio ha sido duro para todos nosotros en términos de potencial de ingresos, Eminem todavía se las ha arreglado para hacerlo bastante bien. Según Billboard, el año pasado Eminem ganó alrededor de 6.6 millones en streaming, 1.3 millones en ventas y 1.8 millones por sus derechos de publicación. Eminem ha lanzado un total de 289 canciones, según Spin, y durante el transcurso de su carrera ha ganado al menos 380 millones de dólares de una combinación de ventas de discos, giras y mercancía. Pero también hay que decir que Eminem creó su propio sello discográfico en 1999 llamado Shady Records y lo hizo como sello de Aftermath Records. Así es que mantuvo estrechos vínculos con Dr. Dre y el primer artista que firmó con su propio sello fue D12, un grupo de raperos de Detroit a quienes eventualmente Em se uniría. Otro de sus artistas importantes fue el rapero 50 Cent a quien Eminem conoció en 2002. Después de haber escuchado algunos de los mixtapes de 50, Em estaba ansioso por firmar esta nueva estrella y el eventual álbum debut de 50, Get Rich or Die Trying, vendería más de 14 millones de copias en todo el mundo, de las cuales Eminem habría visto un porcentaje probablemente en el rango del 10 o 15 por ciento. Una vez que un rapero lo ha logrado y ha llegado a la cima, a muchos de ellos les gusta emprender y buscarse ingresos extras y en su mayor parte Eminem se ha resistido a hacer tal cosa. Pero su mayor inversión fue definitivamente su estación de radio Sirius XM Shade 45. Esta es una plataforma de hip hop completamente sin censura, o sea que no tiene ni filtros ni restricciones. No está claro exactamente cuánto dinero ganaría Eminem con esta estación, pero no olvidemos que también es algo costoso de operar. Y teniendo en cuenta que ha existido desde hace ya un buen tiempo y que su show principal Sway in the Morning está bien posicionado, esta plataforma probablemente le esté dando millones a Eminem en el transcurso de un año. Y después de repasar un poco su carrera, yo no sé ustedes, pero yo sí me pregunto si este hombre descansa en algún momento, porque entre el sello discográfico, la estación de radio y ser Eminem, siento que Marshall no se toma tiempo para él mismo y seguramente no sucede con tanta frecuencia. Pero cuando sucede, a Eminem le gusta descansar en su casa en Clinton Township, Michigan. Compró esta propiedad en el 2000 y gastó 1.4 millones en ella en ese momento. Hoy esta casa de casi 830 metros cuadrados probablemente vale mucho más que eso, pero Eminem nunca ha mostrado ningún interés en venderla. Fuera de sus hábitos de coleccionista, Em realmente no gasta tanto dinero, pero es un experto en engranajes, por lo que cuando se trata de comprar un automóvil no reparen gastos. Se dice que posee alrededor de una docena de autos en total y eso incluye un Aston Martin V8 Phantom de 150 mil dólares que puede alcanzar 100 kilómetros por hora en sólo 3 segundos. También se dice que tiene un Ferrari 575 que es uno de los 2000 que se han fabricado, pero el tipo de súper deportivo favorito de Eminem es definitivamente de la variedad Porsche. No sólo posee un Porsche Carrera GT sino también un Porsche 911 GT3 y un Porsche GT2 que vale alrededor de 330 mil dólares. Y cuando dije que Eminem era un gran coleccionista lo decía en serio. Recientemente en el Clubhouse dijo que había estado coleccionando de todo, desde cómics, tarjetas de béisbol, juguetes, así como todos los álbumes de rap en casete que pudiera tener en sus manos. Y recientemente encontró una de sus posesiones más preciadas, un casete nuevo del álbum Il Marik de 1994 de Nas. Em gastó alrededor de 600 dólares en este casete, lo que puede no parecer mucho pero seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que consideraron gastar un solo centavo en una cinta de casete? Yo pensé lo mismo. Nunca. O sea, ¿cuándo? ¿Para qué fregados te vas a comprar un casete si no tienes donde escucharlo? ¡No tiene sentido! Finalmente es bien sabido que Eminem también es un gran fan de las historietas o cómics y cualquier fan con un oído bien afinado sabe que el hombre hace constantes referencias líricas a esta pasión desde hace mucho tiempo en sus canciones. Sí, Eminem tiene una magnífica colección de cómics y sí, posee algunos ejemplares únicos, pero sin duda el más caro es Amazing Fantasy número 15. La copia de Eminem está en perfecto estado y tiene un valor estimado de 1.3 millones de dólares. Solo hace unos meses el primer cómic de Superman se vendió por 3.25 millones y aunque estoy hablando de Superman y Amazing Fantasy no es tan antiguo como ese cómic, casi tanta gente ama a Spider-Man como ama a Superman. O sea que el cómic de Spider-Man debe tener un valor monetario similar. Tal vez un chirris menos porque es Spider-Man y no Superman, pero ese no es el punto. Yo sigo sintiendo que es Superman. Ustedes díganme, ¿qué opinan? ¿Superman o Spider-Man? ¿Quién es más popular? Cuidado porque a mi papá le gusta mucho Superman y puede que se moleste si contestan Spider-Man. Y el hecho de que Eminem solo gaste en lo que realmente le gusta como autos, cassettes y cómics habla muy bien de él y también nos muestra que hay más de lo que parece en todas las celebridades, incluso cuando pensamos que sabemos todo sobre ella. ¿Quién de ustedes sabía que Eminem era tan fan de los cómics? Díganmelo en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo ya me voy, pero nos veremos en otro video. Andrea estuvo atrás de cámaras y yo me llamo Ayled y pues síganos en nuestras redes sociales oficiales, en mis redes sociales personales y nos veremos en otro video. Besos, bye!